Hemos crecido juntos Están con el alma a un lugar que hoy no existe ya Entre mil mañanas frescas de bicicletas Mil atardeceres sobre algún autobús Y con hambre de sonrisas que regalen luz Yo y mis cuadernos de recuerdos, direcciones que he perdido He visto caras de quien tanto amé marcharse luego un día Y he respirado un mar desconocido en las horas silenciosas De un verano de ciudad mirando mi sombra repleta de melancolía Yo con las noches que he cerrado como he cerrado un paraguas Mirándome hacia adentro para leer el dolor y la sal He caminado por las calles persiguiendo el viento Sintiendo un peso de inutilidad y frágil y violenta Yo me he dicho tú verás, verás, verás Por el camino verás que no estarás tú sola Por el camino encontrarás un lugar en el cielo Oirás por el camino latir tu corazón Me encontrarás más amor Soy solo gota en este mar de gente que hay en este mundo Yo que he soñado sobre un tren que nunca dejo delante Corriendo por los prados blancos de luna Para regalar más tiempo a mi ingenuidad Y joven y violenta yo me he dicho tú verás, verás, verás Por el camino verás que no estarás tú sola Por el camino encontrarás también tu lugar en el cielo Oirás por el camino latir tu corazón Encontrarás más amor Más amor Más amor Yo sé muy bien que una canción no nos podrá cambiar la vida Pero no sé muy bien por qué seguimos esta búsqueda infinita ¿Qué es lo que me mueve dentro? A cantar canciones Sueles a buscar amores una y otra vez Para que sea mejor mañana Porque mañana tú Para que sea mejor mañana Porque mañana Para que sea mejor mañana Porque mañana No estarás tú sola 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 Gracias por ver el video.